El arma secreta de la seguridad de un país se da en la coordinación interagencial. Cuando un Estado une a sus fuerzas militares y de policía con lo mejor de las entidades públicas, las que hacen trabajo social, las que hacen trabajo de desarrollo económico, las que hacen protección, y todas ellas llegan de forma conjunta a todos los rincones de la patria, es el Estado el que hace presencia y recupera el territorio. Este plan de acción unificada e integral que iniciamos en esta mañana significa una de las grandes apuestas del presidente Duque con su política de seguridad. Una apuesta que busca reforzar la presencia del Estado, de las fuerzas militares y de policía en las zonas PDET, esas zonas donde existe un plan de desarrollo con énfasis territorial que busca llevar inversión social y al mismo tiempo que llegue la seguridad, que llegue la presencia de las fuerzas militares y de policía para garantizar la paz que allí tanto se requiere. Esta acción unificada e integral busca fortalecer las zonas futuros, las zonas futuros que buscan llegar a regiones como Tumaco, como Catatumbo, como el Bajo Cauca y el sur de Córdoba, como Arauca, como el Chiribiquete. Zonas futuros que tienen la apuesta de garantizar que simultáneamente haya una acción de seguridad que recupere y garantice la presencia de fuerzas militares y de policía para proteger a los ciudadanos, para garantizar la vida, pero al mismo tiempo disminuir la amenaza de esas rentas ilícitas por la minería ilegal, por la destrucción del medio ambiente, por parte de los cultivos ilícitos. Y al mismo tiempo que llega la seguridad y dar la garantía de tranquilidad, llega la inversión social, con capacitación del SENA, con los programas de prevención de reclutamiento para los menores de edad que desarrolla el ICBF. Esta acción unificada es la gran apuesta para que en cada rincón de Colombia simultáneamente la seguridad y lo social tengan presencia. Es para nosotros un orgullo iniciar esta gran tradición de acción unificada a partir de estas jornadas que se plantean para los próximos meses en todo Colombia. Queremos que en esos 11 municipios que han sido focalizados en las áreas rurales porque sea una condición compleja de orden público, de la presencia de esos grupos armados ilegales, símbolos del mal, como el ELN, como las disidencias de la FARC, como el Clan del Golfo, que se encuentran allí buscando arrebatarle a los jóvenes, a sus familias, para llevarlos a los reclutados forzosamente. Allá vamos a estar para garantizar la presencia del Estado, para garantizar que esos jóvenes tengan otro futuro, tengan otras posibilidades y haya más esperanza en estas regiones. Pero también iniciamos especialmente, y gracias al trabajo de la Policía Nacional, la intervención en 16 municipios de áreas urbanas, los cuales en los últimos meses hemos visto se ha producido violencia, se ha producido bloqueos, barrios que han salido con violencia a buscar generar disturbios. Es allí también donde tendremos estas jornadas con una intervención diferencial. No permitiremos que en esos barrios, en Cartago, en Buga, o en el norte del Valle, que han buscado más bien algunos grupos ilegales, llevarse a los jóvenes, incitarlos a la violencia, para que haya destrucción. Por el contrario, lo que quiera esta acción unificada con estas jornadas conjuntas, es el máximo despliegue de la capacidad de seguridad del Estado colombiano con nuestras fuerzas militares, pero al mismo tiempo jornadas que garanticen que nos vamos a ganar el corazón de los colombianos, el corazón de todos aquellos que están en esas regiones, y en vez de permitir que estos grupos armados ilegales, o que estos grupos que buscan generar violencia, más bien los ciudadanos se encuentren en un Estado unido, unas fuerzas militares y de policía que de la mano con las entidades sociales lleven formación, lleven capacitación, lleven posibilidades de proyectos productivos, lleven alegría a los niños, lleven salud a todos esos sectores que requieren hoy un apoyo durante el proceso de recuperación de la pandemia, y adicionalmente que lleven la presencia de un mejor futuro hacia adelante. Somos cada uno de nosotros, los miembros de nuestras fuerzas militares, los soldados, los policías, los voluntarios, los miembros de la reserva, los veteranos, los voluntarios de la defensa civil, junto con todos los delegados de las entidades sociales, los artesanos, que construiremos paz, convivencia en esas regiones. Una seguridad y una convivencia que se construye así como lo hacen los artesanos, ganando confianza con los ciudadanos, ganando con presencia, ganando con trabajo conjunto con alcaldes, con concejales, con gobernadores en cada una de esas regiones. Por eso este despliegue que vemos hoy es el primer paso para que durante este año, en las más de 30 jornadas planeadas, podamos llevar paso a paso confianza, seguridad, legitimidad y esperanza a cada una de estas regiones. Nuestra democracia, aunque es una de las más sólidas para esta región, tiene numerosos retos a superar. Y en los últimos meses hemos visto como varios grupos, organizaciones con violencia quieren arrebatar los valores fundamentales de esa democracia. El próximo 20 de julio celebramos la independencia de Colombia, la independencia que le dieron los soldados de Colombia a nuestra nación, a esta patria. Y lo que no podemos permitir, a lo que nos tenemos que dedicar con pasión, con dedicación, con compromiso en nuestras fuerzas militares y con la policía, es a garantizar que esa libertad que tenemos se respete, a que garanticemos que esa democracia que tenemos se sostenga, sea una democracia segura. Y para ello no hay mejor arma, no hay mejor herramienta que la acción de la presencia unificada del Estado en todos los rincones de la patria. Por lo tanto, los invito hoy a que salgamos como un ejército de hombres, mujeres, como una fuerza de hombres y mujeres que, integrados entre las entidades sociales y las que llevan de seguridad, recorramos en esta jornada de la patria, llevando esperanza, llevando orden, llevando autoridad, llevando inversión social, llevando garantía de tranquilidad, para que en cada rincón de la patria, vibre la democracia, se viva la libertad que nos merecemos los colombianos. Y finalmente, quiero que desde acá, desde esta jornada que inicia hoy, de esa acción unificada, todos los soldados y policías de aire, mar y tierra, los oficiales, suboficiales, los miembros civiles del Ministerio de Defensa, hagamos una gran invitación a todos los colombianos para que este 20 de julio, el Día de la Independencia, celebremos esa independencia con un ánimo patriótico. Celebremos esa independencia para celebrar la libertad que nos une, la libertad que garantiza una democracia segura, la libertad que haga que Colombia hoy se sienta respaldada por unas fuerzas militares y de policía que garanticen hacia adelante su futuro. Pero sobre todo una invitación a todos los colombianos a que celebremos este 20 de julio, izando la bandera al derecho, como corresponde. Una bandera que nos haga sentir a todos orgullosos de esta nación en la cual vivimos, orgullosos de esta democracia que tenemos, orgullosos de estas instituciones que defendemos, pero sobre todo orgullosos de ser colombianos y de todos al unísono de enfrentar esas acciones de violencia, de vandalismo y de bloqueo que ha buscado que Colombia retrase su progreso. Todos unidos celebremos este 20 de julio por esa libertad que nos une, pero sobre todo hicemos la bandera al derecho, como corresponde a la nación colombiana. Una patria a la cual vale la pena defender, por la cual vale la pena trabajar, pero sobre todo una patria que necesita, requiere, como lo vemos en esta jornada, que todos unidos trabajemos por el mejor bienestar de todos los colombianos en todos los rincones de la patria. Muchas gracias.